Alabaré, 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 alabaré mi señor Alabaré, 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 alabaré mi señor Cuando el número de los redimidos todos alababan al señor Unos cantaban y otros oraban, todos alababan al señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Música Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Gloria al alabanza Señor Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu de Amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Oh, oh, oh Soy soldado escogido de Cristo Mensajero el Señor me mandó A luchar contra el mundo y en la carne A vencer o a morir sin temor Todo el mundo escuchó sus palabras Y ninguno se puede quejar En el día de la recompensa Que el Señor a todos nos dará Música No todo aquel que dice el Señor No por eso te salvará Al que cumple los diez mandamientos La corona el Señor le dará Música 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 El amor envío en pecado, para siempre lo rechazará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!